Música Yo por lo menos le doy una importancia central a esta alianza porque creo que es la manera de contribuir a tener un proyecto país que tenga una visión común compartida que una de las diferencias que tenemos en función de una causa común desde la ciencia, la academia, la política, la sociedad, el emprendimiento. Estamos convencidos que tiene que haber políticas de Estado tenemos que llegar a dos puntos, dos puntos y medio del producto destinado a la ciencia la tecnología y la innovación tenemos que tener una institucionalidad de la ciencia pero lo más importante es justamente lograr que nuestra sociedad sea capaz de ser la que transforme ese futuro ese futuro ya no está en manos de las élites está en manos de un mundo más meritocrático de un mundo del compartir, de un mundo colaborativo de un mundo donde la diversidad es la gran oportunidad la diversidad de visiones, de los territorios La democratización en el acceso a la información en los instrumentos públicos de financiación la formación también de las condiciones mínimas del emprendimiento la generación de redes es parte de la tarea que ha hecho ACECH en términos de poder agrupar a más de 25.000 emprendedores que han generado oportunidades de empleo y desarrollo en nuestro país y por tanto la Comisión de Desafíos del Futuro toma esto como una responsabilidad en términos de poder generar a partir del planteamiento que da la ACECH políticas públicas y de alguna manera sinergia respecto justamente con aquellos que están haciendo desarrollo en Chile Tenemos mucho talento, mucha fuerza y mucha gente que quiere trabajar duro por lo tanto es vital que abramos las oportunidades tenemos talento repartido homogéneamente en la población pero no así las oportunidades parte de lo que tenemos que trabajar en esta Comisión es cómo hacemos para abrir todas esas oportunidades para ir a regiones para que las personas que se quieran desarrollar desarrollar sus iniciativas, sus inventos, sus creaciones ciencias, lo que sea que quieran desarrollar en Chile tengan la oportunidad no nos podemos perder como país en el fondo todo el talento que tenemos las personas y en nuestros recursos para tomar este siglo XXI e irnos al mundo con todo eso